Hola, soy Karla y me encuentro aquí en el Beach Club de Casa de Campos con el chef ejecutivo del complejo, el chef Anthony Massas. Anthony, gracias por recibirnos. Es un placer recibirte y tenerte aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias, gracias. Y bueno, llegaste a nosotros aquí a Casa de Campos hace apenas unos tres meses. Durante este tiempo, ¿a qué te has dedicado a hacer en el complejo? Sé que hay mucho trabajo por hacer, pero ¿qué has hecho en este tiempo? En conjunto con mis compañeros del Departamento de Alimentos y Bebidas, nos hemos enfocado claramente en mejorar la oferta gastronómica de todo el resort y queremos que Casa de Campos tenga la mejor oferta gastronómica dentro del país y del Caribe. Bueno, yo sé que contigo aquí vamos a comer riquísimo, entonces también sé que hay muchos cambios que están haciendo en algunos de los menús de los restaurantes. Precisamente estas semanas se inaugura un menú nuevo para el Beach Club donde nos encontramos. O sea, ¿qué pueden esperar los miembros de la comunidad de este menú nuevo del Beach Club? Precisamente inauguramos hoy la carta de nuestro nuevo menú del Beach Club. Hemos intentado hacer una carta, como estamos en la playa, que tenga muchos elementos del mar, como mariscos, pescados frescos, una carta saludable, baja en grasas, cosas más livianas, más ligeras, nuevas presentaciones y sobre todo que está rico. Perfecto. Y también sé que están tomando en cuenta algunas de las necesidades alimenticias de algunos de los miembros de la comunidad, que hay opciones vegetarianas, que hay opciones gluten free, opciones saludables porque también se están integrando. El concepto de vida holística y holistic living en el complejo, entonces hay algunos platos específicamente para esas personas, ¿no? Por supuesto. Podemos decir que todo nuestro menú es mucho más saludable y más sano. Perfecto. Bueno, pero hay muchos platos nuevos dentro del menú y sé que hoy nos vas a enseñar a hacer uno de esos platos. Por supuesto. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy te quería preparar uno de nuestros platos que es una especie de tiradito, le llamamos crudo, de mero, con remolacha. Es un poco un recorrido entre el mar y la montaña, ¿no? Tenemos un pescado fresco como el mero cabrilla, que nos ven de aquí de la romana, y unas remolachas. Y con esto hemos preparado un platito fresco. Remolacha cruda, remolacha cocida, avellana tostada, una salsita de mostaza con tamarindo, unos germinados, unos brotes tiernos para acompañarlo, para refrescar nuestro plato, y lo vas a entrar en el mero. El mero, ok. Pues tenemos nuestro pescado, lo que hacemos lo amilamos en unas láminas muy finitas. Este es uno de los platos que está integrado al menú nuevo del Beach Club, y como este estoy segura que podemos encontrar muchos más. Entonces, gracias mil por recibirnos hoy aquí en una de tus cocinas, en el Beach Club, y esperamos poder hablar contigo próximamente. Claro que sí, el pastel es nuestro. Gracias mil. Gracias.